Oye, jaja, porque nosotros somos la elegancia musical Listo para dar nuestro show, para el desgusto Primera presentación y vamos Ayer con música Nuevamente, vamos a dar nuestro show Que todos sonaríamos, vamos a buscar la turin Vamos a ir Bueno, ahí, vamos a crear Un kit y conmina, pero vamos A ver A ver También nos toca la presentación, aquí Esto para que no es posible Esperamos que no nos salga bien El link que busca el Ya nos están invasorando, están las ciestas de que son Tengo que guiarla, árgate Estoy esperando que se acaben de presentar dos mamás Jajajaja Los malos son nuestros felonarios En el scoreboard Hacemos el presente con el Project Music Y alza con el Con el Antiboy, Google Music Fable Pro y el Antiboy Y el Antiboy, el Antiboy Suerte ¡Vamos! 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 Fum... ¡Vamos! ¡No! 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 Perfecto! ¡No! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Aquí! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mirada! ¡Mirada, Sonia! ¡Mirada! ¡Mirada, Sonia! ¡Mirada, Sonia! eli en a ¡Gracias! 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 ¡Pasac! ¡Gracias! ¡Lista! 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 ¡Lista!